Y continuamos con el capítulo 2 Hemos pasado la presentación Vimos como Nassandre quería que el hermano estaba muerto, ¿no? Y ahora veremos qué es lo que pasa Mira el dorado Un chart de uno Hostia, el hijo de puta de la Galen, tío El tren del Uncharted 2 Pam, pam, pam Shambhala Joder, qué por culo dio esa parte, la que tenías que romper Las mierdas así, mira, tú ya era un chart de tres cuando el avión se rompe Llega al desierto Y fue a Lawrence Terabia, ¿no? Dirigido por Bruce Straley y Neil Druckmann ¿Druckmann? ¿Hombre borracho? ¿Druckmann? No, entonces sería Drunkman, ¿no? Quince años después Está bien hecho, ¿no? El trabajo en Malasia Queda un cuarto de la botella Por aquí se ve algo Este trozo de madera es de lado de un barco No, es un tronco Hay movimiento ¿Qué es esto? Ah, aquí hay algo Ah, ahí estás Lo encontré Muy bien, ¿qué pinta tiene? Está baqueteado, pero intacto ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué habrá? Vale, veo la carga Parece que están casi todas las cajas ¿Puedes hacer un recuento preciso? Tendré que entrar para hacerlo Espera Vale, allá vamos ¡Ábrete! ¡Ábrete! ¡Maldito! Ahora ¡Maldito! ¡Maldito! Estoy dentro Parece que la mayoría sigue bien Amarrada Mira, tenemos Uno, dos, tres Vale Por lo que muero Nos faltan dos cajas Voy a buscarlas Espera ¿Por qué no subes y coges una botella nueva? Esas cajas tienen que andar cerca De las llaves Encontré una Ay, joder La caja está atrapada bajo el camión Escucha Asegura la otra caja primero Y luego subiremos el camión Mira, por eso te pagan una pasta gansa Ja, ja Sí Vale Esta es la otra puta caja La caja estará más cerca del camión Mira, la caja no hubiera llegado tan lejos Tan lejos si estoy aquí al lado, coño Estoy aquí al lado, tío Esta es la puta caja de mierda ¿En serio? Mira, aquí está Encontré la otra caja Una menos Falta la otra Métela en el camión Ya casi hemos llegado Bien, nos vemos pronto Vale Vale, esa caja ya está asegurada Justo a tiempo Estamos encima de ti Te enviamos el enganche Vale Bajando Vale, está en posición Engancha el camión Y te lo levantaremos un poco Voy a intentar pasarlo por uno de los ejes Debería bastar No sé No veo Tío Venga Vale, estate atento al oxígeno Vale Vale, pasamos Por aquí Por aquí Eh, 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 eh Ahora aquí Por aquí Una más Y ahora no No me deja Ahora no Ahí está Muy bien Apártate Vamos a izarlo Venga Tírale para arriba Cuando quieras Tírale Y arriba Vamos a izarlo Bien, es suficiente Sí, pues ahora Pero no me lo tires No prometo nada Vale Tengo la otra acá Voy a atarla con la que más Vamos Dentro Vamos Ahí, 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 ahí Ahí Ya está Vamos, vamos Ahí tienes Aprieta, 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 aprieta Eh, eh Cargamento en estado de revista Y con cinco minutos de oxígeno Dios Oye, igual quieres quedarte A ver si puedes encontrar a tu un tesoro más Nada, estoy bien ¿Quieres subir? Me encantaría Dime cuando estés en el enganche Yo tengo que engancharme Vale Pues nada Está bien hecho el agua, eh Se ve de puta madre Parece de verdad Este chavo en el puto puerto, tío Parece que estamos hoy en mitad del mar Y mira Qué fuerte, en serio Qué fuerte, en serio Bueno Trabajando en el puto puerto, tío Ahí va Que habría en las cajas Anda Esta botella pesa poco Sí, solo te estoy facilitando el trabajo Que habría en las cajas, tío Quiero saber que habría en las cajas He de decir que no ha sido la inmersión más lenta que haya visto Espera, ¿eso era un cumplido? Estoy impresionado No, ¿sabes lo que es alucinante de verdad? Tu olor No sé, tío A mí me gusta Me recuerda a tu madre Hostia Podemos entrar adentro Ah, vale Es que tenemos conversaciones opcionales Eso se supone que es una conversación opcional Si la hacemos todas nos dan un trofé Aquí hay otra conversación Aquí hay un tesoro Se encontraba un tesoro Óptimo No, bien No hemos saltado estos tesoros de aquí abajo Ficha de arcade antigua, tío Mira, aparcada Oye, vais a tardar mucho más Acabamos de sacar esto del agua Danos una hora o así Vale, acabad cuanto antes Tenemos cargueros esperando Bueno Acabemos con esto Mi héroe Venga A ver qué nos has traído Vamos a ver qué había adentro ¿Qué si dejas que otro vaya adelante la próxima vez? ¿Alguna mierda habrá? No, no, gracias Prefiero esto a estar en la oficina Sí, bueno ¿Alguna tontería habrá? No esperes que la próxima inversión sea pronto ¿De qué hablas? ¿Y el trabajo del jueves? Uh-huh Venga ya No El mejor postor No lo dirás en serio La competencia es feroz Oye, que es lo que había Juguete o alguna tontería Vamos a darle Gracias Oye, ¿qué hay adentro? Juh Mira esto ¿Qué? Hemos encontrado cobre Bobina de cobre, tío No sabes cuánta pasta vale esta mierda El cliente nos pagará una buena suma Seguro que no quieres fundirla Y sacarte unos cuartos A celebrarlo A una invito yo ¿Ir de juerga con vosotros? No, 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 no No sin un plus de peligrosidad Si no te importa Haré el papeleo Y me iré a casa A entrar en coma ¿Otro día? Como quieras Eh Buen trabajo Oye, aquí se veía más viejo en Nassanderay Que en la otra parte del juego Pasado 15 años ¿Qué tendría? Pfff 25 Ya tendrá aquí 40 Eh, eh, Nate Nate, espera Eh, ¿qué haces aquí? Ah Tengo un regalo para ti ¿Un regalo? ¿Qué es? Un contacto me ha informado sobre el accidente en la costa de Malasia Oh, no Eh El barco está intacto ¿Sí? El cargamento está esperándonos Eres insistente Lo reconozco Y... Ya llegó el dinero para el equipo Estamos preparados Salvo que... Eh, mi mejor hombre En el que confiaba para el trabajo El único Se ha acojonado Yo nunca acepté para empezar ¿Y ese contacto tuyo ¿Tiene permisos? No, no los tiene Vale, nadie consigue los malditos permisos Pero Nate ¿No ves que eso nos favorece? Si no hay permisos No hay competencia El barco es nuestro Sin permisos Yo no voy Nate Se ha vuelto todo legal, ¿eh? ¿No es André? Se ha vuelto a retirarnos Los dos No sé tú Pero yo no quiero trabajar en salvamento hasta los 60 Es mejor que la cárcel Que él ya ha estado Yo paso Y tú también deberías Bueno, tú llévatelo Hazme el favor No puede cambiar de opinión Solo consúltalo con la almohada ¿No? Es el otro juego que nos recordaba En la cárcel de Panamá Pues mira Parece que has hecho los deberes ¿Qué van a ir a spoilear? ¿Spolear un barco antiguo? ¿De dónde viene la palabra spoiler? De spoleo De spolear cosas Dar la vuelta Malasia Con los otros Estos papelitos los tiene aquí Puestos Esto es como Una vida normal Normal life Aquí tendrás recuerdos De las aventuras anteriores ¿No? Un nublón español Hallado en un submarino En medio de la jungla Hostia El Uncharted Uno, ¿no? ¿Era? Será el del uno, ¿no? El diario Hostia La de esta La diosa ¿Cómo se llamaba esta? ¿Qué más cosas habrá por aquí? Mira La chaqueta Esta de Uncharted 2 Si, cuando saquen Un de las sofás Con estos gráficos No voy No hay más cosas por aquí Aquí hay otro diario ¿Este cuál es? Shambala Uncharted 2 Te echaré de menos Jaja Fartal del 3 De estar del 3 A ver aquí hay más cositas A ver Ser Francis Y sus elaborados Hostia Hostia ¿A quién debía que mete el anillo? ¿Y aquí qué hay? Ah, la ropa de la cárcel De Panamá Y el crucifijo Inspeccionar objetos No quiere verlo Crucifijo Tienes que romper el crucifijo Que seguro que hay algo dentro Se está hueco Gracias por nada Sandy A ver ¿Por qué tiene que haber algo más? ¿Echarte a 3? Un nudo viajecito Los pilares de Irán ¿Cómo te va? Yo sigo con mis cosillas de siempre Nada gordo Pero suficiente Para apagar la calefacción y el vino Me he enterado de algo Parece que he hecho tu medida Así que a mi de parecer Dame un toque Con cariño Chloe De lincharte el tesoro de oro No saldrá, ¿no? Como no lo hizo Nauti 2 ese juego La hebilla de los cinturones Una pistola de agua De eso yo no me acuerdo yo No me acuerdo de eso Ya viene A cubierta Estoy rodeado Diana Chúpate esa Muy bien No dejes que te rodee No, no Estoy sin munición Volvemos al tajo Y esa Come plástico Tengo que seguir moviéndome Hay que dejarlo De un lado o de otro Aquí hay otro Profesional Hasta luego Así aprenderás Hasta ahora, ¿no? ¿Qué? ¿Para ver que sigue haciendo esto? Venga ya, tío Vale, ¿y por dónde bajamos? Vale, ¿y por dónde se baja? Ah, vale Que está la trampilla aquí, tío Nada Vamos para abajo Está cazado y todo, ¿no? Con la rubia, ¿no? No Pero ciérrala, tío Lo que yo quiero es ser educado Y cerrar Quiero ser educadito A la cama Que se ha ordenado, ¿eh? ¿Esto qué? Oh, la boda La boda Hostia, esta parte Recuerdo un montón Al Al de las sofás, ¿eh? Yo creo que es el mismo Es el mismo cuarto Muy parecido, ¿eh? Muy parecido En la casa Vamos a manejar la hija De Joel Lasha ¿Cuánto pesamos? Investiga este cuarto Mira Van Gogh Aquí que tiene la cámara Ya nos hacen falta Otras vacaciones Vale Muy bien Muy bien Molto pelo Cuarto baño No hay nada Vamos para abajo ¿No? ¿Le voy a cambiar la música? No Oh, qué guapo soy Mira la Play 1 Tiene la Play 1, ¿eh? ¿Te importa coger la comida? Aún estoy acabando por aquí Ah, ya, sin problema Gracias Coge agüita fresquita De una Coca-Cola 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 Soda A ver la Coca-Cola Y no se la bebe Y no se la bebe Listo Vale ¿Has terminado? Sí ¿Sabes? Probablemente sea muy largo Y esté lleno de ratas Pero para eso están los editores Dios, qué hambre Qué buena pinta Bueno No sé Dice Perdona Perdona ¿Qué tal el día? Ah, todo bien Un día típico en el paraíso Tuve que sacar un montón de basura del río ¿Sí? Al menos has podido ir a nadar ¿Encontraste alguna basura interesante? Ya veo algo brillante Un camión de principios del siglo XXI Al parecer los nativos lo llaman semi Madre mía Cosas así Aburrido Vamos Háblame del artículo Cobre Bueno Empezó como algo superficial Sobre el turismo en Bangkok Pero No creo que a la revista vaya a gustarle el enfoque Porque Todos Comentaron de inmediato lo fuerte que era la contaminación Que era como un shock para los pulmones En cuanto te bajabas de la piel Bueno No estén escuchándola Está pasando ella Ah ¿Qué? ¿Dónde estás? Pues estoy en... Aquí Pinchando con un tenedor ¿Así? ¿Qué? Tú sigue Era... Era interesante ¿Sí? Sí Interesante ¿De qué trata el artículo? ¿Cuál? ¿Este? De vuelos a Bangkok Que... Que están... Que tienen problemas por la contaminación Y no pueden... Aterrizar Vale, lo siento Eso fue muy valiente ¿Este ves cerca o no? Como a tres pueblos Sí, cerca de algún pueblo Jamison te ha vuelto a preguntar por lo de Malasia Jamison siempre me pregunta lo de Malasia Nate, creo que deberías aceptarlo De verdad ¿Y si va a la cárcel? ¿Qué? ¿De verdad? No ha conseguido los permisos Y quedamos en no volver a hacer esa clase de trabajo Vale, pero... No merece la pena No... No suena tan arriesgado Vale, si solo es por los permisos Podrías llamar a Sullivan Arzuli ¿Cuánto hace que no lo ves? ¿Dos años? ¿Podemos dejarlo ya? Vale, es que no quiero que lo dejes pasar por mí Lo dejo pasar por mí, ¿vale? Agradezco el gesto Solo que... Voy a ir a lavar los platos Para friego yo ¿Los fregaste anoche? No, tú cocinas, yo limpio ¿Está bien? Tu jueguecito de la tele, dice El crack vándico, ¿no? ¿Jugamos? Vale, vaquero Hostia, me muere cara Vamos a ver Hostia, mi computer entra en tenen ¿Tiene que cargarse? ¿Cargarse? Sí Esto está tardando un montón No tiene audiencia Hostia, puta, tío ¿Me deja jugar? ¿No me deja jugar? ¿Algún problema? No, no ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo haces que ande? Pulsa el botón start Lo sabía Ya está ¿Lo manejaré yo o no? ¿Tienes que correr hacia la tele? ¿Qué van? Ah, sí Ah, es que tengo que usarlo Con el analógico No, pero quiero coger las Todas las manzanas Hostia, me estoy acostumbrado a hogar con el Yo en mi tiempo no jugué al craft vándico No me gustan los juegos de plataforma ¡Ay! ¡Salta, salta! Deja de gritarme Te estoy dando ánimo ¿Usted o no? Sigue, sigue Puse la parte inspiratoria ¡Ay! ¡Es que no he saltado bastante! ¡Marico! ¡No he saltado para saltar más! Última vida ¿Haz que la foto? Ah, esta es la mía Marico, que la fruta ¿Para qué sirve? Por cierto, si yo soy una tira Bien ¿Quién tiene tiempo para recoger 100 piezas de fruta? Eh Lo veo Bien, bien Eso es ¿Ese es un zorro? Un vatico Parece un zorro Un zorro con vaqueros Vale, destroza las cajas ¿Qué quiere el zorro destruir las cajas? Un vaqueroso ¡Ah! ¡Me ha explotado, tío! Estaba por culo ¡Oh! Marico ¿Qué? ¿Y ya está? ¿Te lo has ganado? ¿No dirás en serio? Yo casi lo tenía Pues prueba otra vez No Venga, doble o nada A mi coche le vendría bien una limpieza ¿Cómo? ¿Te vas a poner a fanfarronear? Sí, tiene un modo fácil Lo activaré Caray Todo es más fácil en el modo fácil Sigue hablando Sigue hablando ¿Qué vas a hacer? Te lo advierto ¿Qué vas a hacer? Te lo advierto ¿Qué sabes hacer en la vida real? ¿Qué sabes hacer? No te pases No te pases ¿Qué te parece esto, eh? ¿Ale, contento? Sí, claro ¿Tú? ¿Om? ¿De verdad? Me he hecho un kiki Van a echar un kiki Todo lo podéis ver Lo he censurado Mayor de 18 Ya está He quitado censura Aprobado ¿Quién es? Aún no está abierto ¿Quién es? Estamos cerrados Venga, tío Vale, ya voy Ya voy Hola ¿Puedo ayudarte? Sí Estoy Buscando a mi hermano menor What the fuck Más delgado Y sin canas en las sienes ¿Sam? Me alegra verte, Nathan ¿Dios, Sam? Oh, vale, vale Con calma, con calma ¿Cómo? Creía que Vi cómo te disparaban Y así fue Aquí No ve Dios Los médicos Bueno, médicos Me recauchutaron Y me devolvieron a la celda Sí, pero Hice varias llamadas Lo comprobé Todo lo que oía Y lo que encontré Confirmaba tu muerte Nathan Matamos a un guardia Querían ver Cómo me pudría En esa celda El resto de mi vida Y casi lo consiguen Dios, Sam No Te juro que De haberlo sabido Habría ido a... Habrías vuelto Lo sé Nathan Lo sé Ahora lo importante Es que estoy fuera Eh, eh ¿Sigues conmigo? Necesito a ir No irás a desmayarte Pues Pues no sé Tengo que decir esto ¿Y ahora cómo habrá salido? Lo habrán sacado para Que haga algo, ¿no? ¿Cómo has llegado? Algún chanchullo Que ha estado 15 años en la cárcel Quiero saber de ti ¿De mí? Claro ¿Qué te voy a decir? No sé Llamé a los viejos contactos Y me contaron unas historias Para flipar Medio muerto Colgando de un tren Descarrilado En el Himalaya Eso Eso sucedió Vamos Que me he perdido No sé Por dónde empezar Empieza por lo mejor Lo mejor ¿Qué te gustó más? ¿El dorado? ¿Chambala? A ver Como historia A mí la que más me gustaba Era la de La primera Pero como juego completo A mí el que más me gustaba Ha sido el otro Vale ¿Recuerdas la teoría Que teníamos Sobre Francis Drake Que fingió su muerte? Sí ¿Qué? Vale Fue así Me encontré en la Taur ¿En la costa de Panamá? Sí Sí Pues verás Lo abro Ajá Y no hay cuerpo Pero La parte de abajo Es su antiguo diario No jodas Conta toda la historia ¿No? No sé qué contarte Otra ciudad perdida Destruida Y Y eh Logramos salir con vida Por los pelos Increíble Ya Ya te digo Ojalá hubieras estado No No es literalmente Increíble Me dices Que te encuentras Con una mina De oro Arqueológica Y es pobre ¿No? Y que de algún modo Acabas siempre Sin nada Sí Bueno Es la historia De mi vida Pero sí que he pillado Algunas cosillas Aquí y allá Así pagué El coche La casa El anillo de compromiso El anillo de compromiso Estoy casado Hasta creerlo Elena La de las historias Es mi mujer Tienes que conocerla Esta noche A cenar En mi casa Ven a cenar Y se lo cuento Todo sobre ti Claro Y tienes que sacarlo de él Le debes un favor ¿No? El último año Fue mi compañero De celda ¿Y qué pasó? Así salí De la prisión Pero tienes que pagarle El que te haya sacado ¿No? Tienes que pagarle El precio ¿No vas a leer Esta noche? Samuel Ven aquí Escucha Los guardias Están cantando Ya estarán borrachos Quizá Pero están contentos ¿Cómo pueden estar contentos Con su triste vida Y su miserable sueldo? Pues porque tienen mujer Y un hogar Al que volver ¿Y nosotros qué? Sin ofender Tenemos ambición Y cuando salgamos De aquí Esa ambición Nos llevará A lugares Que esos idiotas No pueden ni soñar Pues genial Brindo por tu optimismo ¿Qué harás Cuando salga Samuel? Buscar algún tesoro Seguro que te lo imaginas Pues sí Pero quiero oírte decirlo Encontraré el mayor tesoro pirata De todos los tiempos Del que me has oído hablar Hasta hartarte La historia de Henry Avery Y sus 400 millones En joyas y oro Es como una nana Para mí Una nana De verdad ¿Crees que lo encontrarás? Si tengo la oportunidad Por supuesto Ambición ¿Cómo es esa cita de Avery? Soy un hombre De fortuna Y debo buscar Mi fortuna Me gusta su forma De pensar Ya está Se me va a escapar Señor Alcázar Señor Alcázar Uff ¿Qué hacemos con él? Samuel ¿Listo para buscar tu fortuna? Sí Pues vámonos Venga ya No me tengo que escapar aquí Sin arma Héctor Alcázar Pero un arma No tienen arma esta gente Pues dame un arma Hijo puta No me lo han matado a todos Un pedazo de mierda Nunca saldrás de aquí Son unos sábicos Le hacemos un favor al mundo Toma Un dedo seco Muchas gracias ¿Te acuerdas de cómo se usa? Sí, es como montar en bici Abran todas las puertas Héctor Todas las puertas ¿Qué es eso? Iniciarás un puto motín Exacto Háganlo ¿Dónde haces eso? Alarma Vámonos, vámonos Ayuda Es la hora Vamos a tener que ganar Pues se gastan rápido Las balas Tío Municiones No hay municiones No hay municiones Anda ya, tío Ya ves El plan funciona Sí, ya veo Coño Eh, fusil Hostia puta madre, tío ¿Y ahora qué? Estamos en posición ¿Están listos? Sí Busquen dónde Samuel Cúbrete detrás de él ¿Qué? ¿Por qué? Háganlo Dios Qué pitardazo Y me quería que iban a romper la puerta Y no me habían reventado el muro entero ¿Cómo se recarga? Vale Gringo, cabrón Veo, seco, ¿eh? Pero no me quites, tío Toma, hijo de puta ¿Dónde vas? Fama Ah, ¿están muertos ya? Están muertos, gringos Samuel Vamos Cúbrete, Samuel En unos momentos Seremos libres o cláveres ¿Estás listo? Están encima Tío ¡Vamos con este! ¡Vamos con este! Samuel, quédate atrás ¿No explota o qué? Venga ya, ¿no? ¡Wow! Vamos ¿Hay nada por aquí? Nada A ver si encuentra algún tesorito o algo bueno Vámonos ¡A por él! ¡Eh, eh, 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 eh ¡Dios! ¡Qué pitardazo! ¡Qué pitardazo metió eso, tío! ¡Dios! ¡Dios! ¡Vamos arriba, cabrones! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Hostia puta, tío! Creo que he salido en un momento Me cago en la verga Agua Toma, Samuel, bebe Oh, no, no, estoy bien Estoy mejor de bien Toma, estás deshidratado Vamos, bebe Gracias En fin ¿Qué hará ahora Samuel Drake? ¿Qué, qué haré? ¡Ja, ja! Darme un buen baño Dormir en una cama Quizá buscar a alguien que me caliente esa cama Y buscar a mi hermano Eso es un buen comienzo Sí Lo es Entonces ¿Cuánto crees que tardarás en encontrar el tesoro de Avery? No lo sé Seguiré buscando cuando vuelva a Estados Unidos ¿Cuánto? Cuesta saberlo antes de empezar Dijiste que sabías dónde está Sí, lo sé, pero Verás No es que Avery haya dejado un mapa con una gran X roja Pero tengo algunas pistas Deténgase aquí Vale, vale Espere Espere ¡Eh! ¡Con calma! Parecía muy bueno, ¿no? Me caes bien, Samuel Y más importante Te creí Por eso estás aquí Puedo conseguirlo, ¿vale? Necesito tiempo Dame un cuchillo Lo ha cortado una oreja El problema es Que tengo ahora un montón de dudas Héctor, escúchame Lo encontraré Te lo juro La gente es vaga, dice La gente es vaga, dice Tres meses Tres meses La mitad del tesoro ¿Puedes hacerlo? Dilo Tres meses Tres meses La mitad del tesoro Ahora Si huyes O intentas esconderlo Haces algo estúpido Como abrir las autoridades Lo sabré Y cuando menos te lo esperes Apareceré En ese momento La muerte te parecerá un regalo Agüita Para que no te acceder Vamos A ver El pueblo más cercano Está a 10 kilómetros por ahí Hacia el amanecer Llevas mucho sin ver un amanecer, ¿eh? Vamos Cuando lo encuentre ¿Qué hago? Tranquilo Cuando llegue el momento Vendré a por mi parte Buena suerte, Samuel Madre mía Así que Alcázar me dejó salir Y Tienes tres meses Para encontrarlo ¿Cuánto tiempo habrá pasado ya? Dos semanas por lo menos ¿El rastro? Sam, no hay ningún rastro Cuando Rave y yo Escapamos Usó la fortuna de sus padres Para comprar la tierra Que rodea la catedral de San Dimas Peinamos ese sitio Durante semanas El tesoro de Iberi No está ahí Aunque eso No ha detenido a Rave El capullo lleva años Excavando Y no ha conseguido Una mierda No me sorprende ¿Qué pasa? ¿Sabe algo? ¿Qué quieres decir? Pues que resulta Que yo también He hecho Mis excavaciones Y bueno Apuesto a que Rave No tiene esto A ver Es increíble Lo que puedes encontrar En internet Hoy en día Solo es la cruz De San Dimas Solo la que encontramos Estaba rota y era hueca ¿Te acuerdas? Había algo dentro Hay que robarla ¿Y cómo piensas lograr Invitación Para una subasta Ilegal Exclusiva Y llena de guardias No es que haga falta Una invitación Invitación Vamos a robarlo ¿No? No sacarás la pasta Para pujar Contra los postores gordos Ni con una segunda hipoteca Sobre mi casa Tendrías suficiente Ya Intentarás robarla ¿Verdad? No Intentaremos Robarla No Tío Escucha No puedo Lo dejé ¿Qué? No Ya no hago esa clase de cosas Además Hay un montón de tíos Que están mucho mejor Equipados que yo Para esta clase de cosas ¿Como quién? No sé Como Dios ¿Quién? ¿Charlie Catter? No 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 Confiar Ni en Charlie Ni en nadie Que tengas En ese teléfono Es mi vida ¿Entiendes? Te necesito Hermano Pero Tío Sam Tiene que haber Otro modo No Con el tiempo Que tenemos Y Desde luego No con el que hacer Es un hijo De la gran pota ¿No? El que me llama Cariño Hoy no voy a esta noche Sí Escucha No te lo vas a creer Jamison Acaba de aparecer Con los permisos Con los permisos Sí Lo ha engañado Lo sé Lo sé Pero Parece que el trabajo En Malasia Sí sale al final ¿Ves algo? El smokey Lo harto un chanda Para no mancharse El Sullivan Seguro que habrá Encontrado una invitación ¿No? Estará dentro El tío Solo en la parte de arriba Me pregunto Que tendrán guardado Allí dentro Piensa solo En la cruz de Avery ¿Quieres? No sé ¿No quieres nada Para tu mujercita? Qué majo Vamos a lo fácil Muy bien Fácil Sería más fácil Si estuviésemos Ya estaríamos dentro Sí No sería bonito ¿Tienes al menos Un plan B Por si el viejo Sullivan Decide relajarse? No No se rajará ¿O por si hervillan? Sam Él conoce A los que llevan La subasta Pasará por la fiesta Encantelando a todos Subirá y nos abrirá La ventana Es un buen plan Ya ve Ahí viene, ¿no? Venga, va Adelante, dilo ¿Y si roba la cruz Y se la queda? No haría eso jamás Víctor Sullivan Hablamos del mismo, ¿verdad? Sí Se la ha jugado a otros En el pasado ¿A nosotros no? No A ti no Sé que nunca os habéis Llevado bien Te quedas corto Yo confío en él, ¿vale? Es de la familia De la familia No, no Mira Necesito que también Confíes en él Vale Vale Vendrá a buscarnos Pronto Pronto Allí Ahí está ¿Ves? Confía Intenta no mancharte Es que lo que cuando estén dentro Se tienen que cambiar la ropa Gracias Él tiene que ir sexy Con su pecho abierto ¿No? Nada ¿Quién fue ladrón? Pues bueno Vamos a dejar aquí El segundo capítulo Primer capítulo Hemos hecho la introducción Luego aquí La segunda parte Presentación del hermano Y en el tercer capítulo Ya empezaremos Con el inicio De la búsqueda De la cruz esta Y a ver Hacia dónde nos lleva El destino Hasta el próximo episodio Adiós El próximo episodio